Los países de la Unión Europea podrían comenzar a debatir la introducción de medidas restrictivas selectivas contra Venezuela en los próximos días ante la crisis política que vive el país. Esto lo indicó hoy la alta representante comunitaria para la política exterior Federica Mogherini. Durante la reunión, Mogherini presentó a los países un documento con diferentes opciones sobre cómo puede la Unión Europea ayudar a lograr una solución pacífica a la crisis venezolana.